Si me invitan, ese es mi chaval. Claro que sí, coño. Vámonos de puta. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey. Joder, hombre, que vas a adelgazar los huevos, coño. O sea, a la mera. Qué maravilla. Ay, qué bonita. Un padre y su hijo aquí juntos. Voy a darse a las zorras. Qué felicidad. Sí, papá. Hay tantas cosas que me hubiera gustado hacer contigo. Los domingos por la tarde, por ejemplo. Los partidos. Siempre me imaginaba que sería verlos con mi padre. ¿Qué me dices? ¿Te gusta Furbo? Sí. Mira, tú y yo sabes lo que tenemos que hacer. Ir junto al campo, que ahí se ve más grande. A lo menos, tío. Al Vicente Calderón. Ahí sentados tú y yo con nuestros banderines. ¡Ale, ti! ¡Ale, ti! Ay, lo vamos a pasar de puta, ¿vale? Oye, vamos a ver. Repito, tú... ¿Tú de qué equipo eres? Yo, yo... Yo del Madrid, claro. ¡Te mato! Pero, mamá... Tú no eres mi hijo. Tú eres una desgracia humana, hombre. ¡Te mato! Suelta, suelta. Así te pagan los hijos. Te desvives por ello, le das todo... Y te apoyaran por la espalda. Pero, mamá, si no soy disodio, soy solo simpatizante. Pero, ¿cómo puede ser un hijo mío de un equipo de mierda? Del Real Madrid. No me... Suave, hombre. Del Real Madrid. ¿Qué pasa, puto gordo? Puto gordo, ¿tienes algún problema? ¿Y tú? ¿Tienes algún problema? ¿No te gusta tu cara? Pues, si quieres, te la cambio. ¡Hey! ¡I'm with you! ¡Eso! ¡I'm with Manchester United, too! ¡Muy bien! Este marica inglés y yo vamos a romper la cabeza. ¡A dos!